Y esto es Trevor Phillips Aerotransportes Y hoy nos encontramos aquí en el Aeropuerto Internacional de Los Santos Para hacer el transporte de dos camionetas Vamos a transportar una camioneta blanca y una camioneta negra En este avión ruso que se llama Ilushin Il-76 Este pues los amigos chilenos lo han de conocer mejor Porque estuvo destinado a apagar incendios hace algunas semanas, hace algunos días Y pues primero nos vamos a ir con esta camioneta Que es una camioneta sorprendente Esta camioneta viene del juego de GTA Y vámonos para adelante Ahora tenemos que meterla ¿Cabrá la camioneta? Yo pienso que si cabe, ¿no? Si tiene que caber como de que no Vámonos para atrás, vámonos, vámonos, vámonos Una pequeña corrección Y no, creo que no salió bien, ¿verdad? Creo que nada más debía haber girado Ya estamos perdiendo la habilidad aquí en GTA Vamos para adelante Hay que subir la camioneta porque la tenemos que transportar Y adivinen a dónde la vamos a llevar No vamos a ir a Sandy Shorts No vamos a ir a Paleto No, señores Vamos a ir a un portaaviones En un portaaviones tenemos que aterrizar con este avión Y ahora vamos por la camioneta blanca Tenemos que meter la camioneta blanca Y vamos para adentro Nos vamos a subir de este lado Ya no le dimos la vuelta Nos hubiéramos ido para el otro lado Y vámonos, vámonos, vámonos Ahora sí, vamos a aplicar el freno de mano Freno de mano Freno de mano Patinamos las dientes de atrás Y ahora sí, vámonos para adelante Ya tenemos que subir Y si caben las dos Sí, tenemos la suficiente capacidad para subir las dos ¿Por qué no? Y venga, venga Un poco más adelante Ahí las tenemos Sí, hay espacio suficiente para que quepan las dos camionetas Incluso, a lo mejor hasta puedo meter otra, ¿eh? Puedo meter... Sí, ¿podremos meter otra? Pues sí, yo pienso que sí caben tres, ¿eh? Pero no, ahorita ya nos vamos a ir con las dos ya No vamos a meter más camionetas Únicamente nos vamos con las dos Porque va a ser un trayecto que... Eh... Va a ser un poco difícil Hay mucha turbulencia Hay mucho viento Es lo que me preocupa Y aquí tenemos la nave La nave y el avión en el que nos vamos a ir Un azul claro Este azul es clásico de estas aeronaves De lo que es el equipo militar de... De Rusia, vaya Y tenemos el interior A ver, ¿quién sabe los instrumentos? ¿Quién sabe la cantidad de instrumentos? ¿Quién sabe qué dice cada uno de estos instrumentos? Pero no, es una foto El mod no llega a esos niveles No... Ni siquiera tiene funcionales Algunos de los indicadores que tenemos Entonces no... No nos vamos a preocupar en ese aspecto Vamos a cerrar Vamos a cerrar todas las puertas Que tengamos abiertas Cerramos todas las compuertas Vamos a esperar que se cierre hasta detrás Miren, tiene un mecanismo un poco más lento Va la animación Va... Hasta que se cierra Ya se cierra Y tal parecer que tenemos todo preparado Estamos listos para el despegue Ya estamos listos Tenemos dos motores de cada lado Tenemos una gran capacidad de carga La pista nos espera Y podremos ir Podremos Podremos despegar La cantidad de peso de esas dos camionetas No es mucho, la verdad Entonces no creo que tengamos problemas para despegar Y nada más estamos aquí calentando los motores ¿Cómo se ve el avión, eh? Se ve fenomenal Se ve estupendo Es un Il 76 Así es como se llama Il 76 Y es de la fábrica Ilushin Vamos ahora sí a tomar carrera Tenemos una pista Que no está tan larga Creo que no es la pista larga La pista larga está hasta la derecha Y ahora sí Vámonos, 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 vámonos Vámonos Aceleramos a fondo Aceleramos a fondo Tenemos que lograr una velocidad Para poder despegar el avión Ya estamos llegando al final de la pista Levántate, levántate, levántate Vámonos para arriba Vámonos Fum A los cielos nos fuimos Vamos directamente Y ahora ¿Hacia dónde es? ¿A dónde vamos a tener que ir? ¿Dónde está el portaaviones? El portaaviones está más o menos en dirección hacia Paleto Entonces debemos de doblar hacia la izquierda No estamos tomando mucha altura Porque no la necesitamos Realmente el portaaviones está muy abajo Entonces no vale la pena tomar altura Así hasta podemos apreciar la ciudad Qué claro se ve la ciudad Qué claro se ve Qué bien se ve esta ciudad No voy a meter las llantas Porque no me gusta Digamos que Tengo por ahí problemas con los mods Ahorita en GTA Y no pude meter add-on Porque yo creo que ya estoy en el límite de los add-on Entonces tengo que bajar otro mod Para tumbar ese límite Pero no encuentro ese mod Para tumbar el límite Entonces voy a tener que buscarle más ahí Y pues ya Por eso no me Oye de veras Qué larga explicación Por qué no meto las llantas Miren la explicación es muy sencilla No meto las llantas Porque los alerones O los Cómo les llaman a estos Cuando van a descender Cuando van a descender Cómo le llaman Cómo le llaman Los flaxo Creo que son los flaxo No 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 Flapso Creo que son flaxo No sé Sí creo que son así Así se llaman Se levantan Esa parte que está atrás de la ala Se levanta muy feo Y se ve Se ve horrible Entonces vamos a ir con las llantas así Y esperamos ya ver el portaaviones ¿Dónde diablos está el portaaviones? Aparte le puse un clima que no se ve nada No sé por qué le puse este clima Bueno se lo puse porque me gusta Me gusta este clima Pero creo que no fue muy favorable Porque no veo nada No veo nada Únicamente podemos ver en el mini radar Que tenemos a la izquierda Ese punto azul que se ve al frente Es el portaaviones Pero ¿Dónde diablos está el portaaviones? No puedo hacer contacto visual Y tenemos que hacer un contacto visual Para Para Por lo menos Apuntarle bien Aquí lo tenemos cargado Hacia la derecha Vamos a corregir un poco el avión Lo vamos a mantener Hacia la derecha Ahí estamos apuntando Ahora para la izquierda Tenemos que apuntarlo Ahora izquierda Derecha ¿Para dónde? Para acá Ahí ya lo tenemos Ya estamos apuntando perfectamente bien Creo que tenemos altura Tenemos que descender Vamos a descender Vamos a descender un poco más Vamos a picar el avión Vamos hacia abajo Vamos hacia abajo Vamos hacia abajo un poco Venga, 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 venga Y ya estoy viendo el mar Madre mía Ya estoy viendo el mar Y no veo el portaaviones El portaaviones debe estar aquí Enfrente Maldito portaaviones ¿Dónde está? El portaaviones El portaaviones Ya lo tengo Tengo que hacer contacto visual con él Ya Aquí lo vemos Aquí lo vemos Ya está tomando forma Wow Creo que ya voy chueco Voy chueco Vámonos Voy un poco chueco Debí haber entrado En la pista de aterrizaje Que lo tenemos Hacia aquel lado Pero no importa Ahí ya Nos detuvo la catapulta O los ganchos Hay unos ganchos Que están ahí Ponen como tres ganchos Como tres cables De acero Y tienes que agarrar Uno de esos Y ya con esos Te frenas Ahí está ya Agarramos uno de esos Agarramos un cable Y pues Hemos aterrizado En el portaaviones Wow Esto fue sorprendente Estuvo muy difícil Sobre todo Era difícil encontrarlo El maldito portaaviones Llegar a la altura Yo pienso que lo más difícil De todo esto Fue llegar a la altura Afortunadamente Llegamos bien a la altura Y ahora Lo que tenemos que hacer es Vamos a abrir las puertas Tenemos que abrir las puertas Para ver las camionetas Como vienen A ver como vienen Las camionetas Ups Una camioneta ya se Se bajó Una camioneta se Se fue hasta la parte Trasera del avión Y cuando abrí las puertas Pum Cayó Cayó esta camioneta Y No sé Si vaya a funcionar Esa camioneta A ver Vamos a bajarnos ahorita Vamos a checar Como quedamos con esto Y Estamos bien El avión está bien Las puertas ya abrieron Ya totalmente Podemos ver La camioneta negra Que también se encuentra Aparentemente En buenas condiciones Y ahora si Vámonos para abajo Trevor Phillips Aerotransportes De regreso Ups Trevor Tiene que aprender a saltar No puede saltar así A lo tonto A lo bruto Y Vamos a ver las camionetas Como queda Ups 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 Esta camioneta Creo que quedó un poco alterada Vamos a ver si me puedo subir A la camioneta Yo pienso que ya no Porque quedan como bugeadas No Ya no nos podemos subir Y Allí tenemos la otra Tenemos la camioneta negra Que la pusimos Hasta Hasta el fondo Allí viene también Y están encendidas Se quedaron como encendidas Se quedaron bugeadas Y Aquí tenemos el Iluchín Arriba del portaaviones A ver Vamos a ver si podemos Subirnos al Iluchín Vamos Vamos O Eluchín Eluchín Como le dicen los amigos chilenos Vamos a ver Subimos 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 No podemos subir No podemos subir A ver Déjenme intentar otra vez aquí No No Yo pienso que ya no se va a poder subir Porque este ya se quedó bugeado No Ya no se va a poder Ya no se va a poder subir al avión A ver Intentemos La última vez por este lado Intentemos A ver Lo que pasa es que quiero despegar de aquí del portaaviones Quiero despegar Entonces No Se puede Y que pasa si no podemos subirnos a este avión Pues vamos a poner otro avión ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Aquí nada más le vamos a decir al creador Ponme otro Eluchín Y ya lo va a poner Otro Eluchín Y el 76 Vamos hacia adelante Buscando un espacio Para poder aparecer el siguiente Venga 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 Por aquí Por aquí Por aquí Yo pienso que por aquí ya es suficiente el espacio que tenemos Para poner otro más Vamos a aparecer un avión Aparezcamos Aparezcamos el avión ¿Dónde? 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 ¿Dónde están los aviones? Aquí está Y lo vamos a aparecer Ya tenemos un avión Y es similar al que tenemos atrás Viene pintado igual con los mismos logos Con los mismos emblemas Y ahora Wow Tenemos una Tenemos un trayecto muy corto para despegarlo Aquí sí va a ser impresionante Si lo logramos elevar Vamos para atrás Tenemos que ir para atrás Vamos 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 Un poco para atrás Tenemos que ir para la parte trasera Para tomar el mayor impulso que podamos Madre mía ¿Podremos salir de esta pista? Pues yo pienso que sí Vamos Vamos Como de que no Venga 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 Un poco más para atrás Un poco más para atrás Nada más para tomar el mayor impulso posible Y Venga Venga Yo pienso que ya Ahí estamos en posición Ya Estamos en posición Nos concentramos Concentración al máximo Aquí nos vamos a ir de frente con todo Vámonos 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 Aceleración Aceleración Que no se vaya a caer Que no se vaya a caer Que no se vaya a caer Y Caímos un poco Pero Boom Vámonos para arriba Como de que no Potencia al máximo Los cuatro motores Y Vámonos directo Hasta ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? De veras Vámonos a Sandy Short ¿Qué le parece? No Sandy Short no Ese es el desierto de Cenora Vamos a ir al desierto de Cenora Y allá vamos a aterrizar el avión Si Si podemos llegar hasta allá ¿Cómo de que no? Nada más que hay muchísima turbulencia Eso es lo que quería ver El despegue Y ahora Estamos haciendo un giro Vamos a girar para regresar Pero No tengo como referencia Nada Los instrumentos no sirven No sé a qué altura estamos Y me estoy guiando Y me estoy guiando con el avión Que tenemos enfrente Y me estoy guiando también Con la montaña Que tenemos a la derecha Es un poco difícil Manejarlo Sin ver Por lo menos La altura Y también Lo que es la inclinación De la nave ¿Cómo diablos está la nave? Estamos de cabeza Estamos hacia un lado ¿Cómo estamos? O sea Es muy difícil manejar la nave Sin tener por lo menos Esos dos indicadores Y ahora sí Nos perfilamos Para ir A lo que es el aeropuerto Del desierto de Cenora Y pues bueno amigos Esto fue todo Nos vemos en la siguiente Adiós Esto fue Trevor Phillips Aerotransportes Like si quieres Que maneje Un simulador de verdad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video